Desde el Sindicato Laud del País Vasco enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo al movimiento sindical, a la comunidad vasca y por extensión a todo el pueblo de Argentina. Un pueblo siempre solidario con nuestra causa y que ha sido el lugar de acogida de muchísimas personas que venían de nuestro país a Argentina a buscar prosperidad, desarrollo y asilo. Aún viven en nuestra memoria colectiva las imágenes de aquel diciembre del 2001 cuando en un estallido social el pueblo de Argentina se levantó para protestar en contra de unas medidas sociales y económicas que condenaban a la miseria, a las clases populares y a la clase trabajadora de Argentina. El gobierno de aquel entonces no dudó en aplicar la represión más feroz y por culpa y por responsabilidad de aquella represión 39 personas fueron asesinadas a manos de las fuerzas de orden público del país. Ahora las personas herederas de aquella represión y las personas herederas también del gobierno de Macri que vació el país y lo vendió al FMI y a las corporaciones transnacionales entre el 2015 y el 2019 pretenden dar un paso más aunque ahora en nombre de una supuesta y mal llamada libertad. Pero tenemos memoria y como tenemos memoria no nos olvidamos de por qué y por quiénes fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y por eso rechazamos y no queremos este gobierno ultrano neoliberal, ultraderechista y negacionista de una dictadura militar que fue responsable de la detención, desaparición y asesinato de más de 30.000 personas y más de 30.000 compañeros y compañeras. Por eso como dicen nuestras madres, como dicen nuestras abuelas, 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Venceremos hasta la victoria siempre. Por todo ello desde el sindicato LAB enviamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a la huelga convocada para el 24 de enero en Argentina porque somos conscientes que sólo mediante la movilización, sólo mediante la lucha se podrá conseguir parar a esta ultraderecha que viene con la intención de arrasarlo todo y que sólo mediante la articulación de la izquierda se podrán profundizar en cambios radicales que pongan en el centro la vida, los derechos de todas las personas y de todos los pueblos y los derechos conseguidos por décadas de lucha por el movimiento feminista. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Yo taqué irá vaciarte. Ahorre la bolíe. Gracias. 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 Gracias.